En Positiva, compañía de seguros, estamos preparados para atender los retos que nos impone un mercado cada vez más dinámico y clientes más exigentes. Nuestra razón de ser es la protección de la vida, el bienestar y la tranquilidad de 7.9 millones de usuarios que han depositado su confianza en nuestros servicios para atenderlos de forma oportuna ante la ocurrencia de un suceso o siniestro. Aseguramos a más de 709.000 trabajadores de los sectores económicos más vulnerables y de mayor accidentalidad. Son 36.000 los colombianos que no pudieron acceder a una pensión para su vejez y ahora pueden hacer realidad sus sueños a través del programa de beneficios económicos periódicos, lo que muestra el compromiso de la compañía con la inclusión social. Contamos con un portafolio de inversiones consolidado que supera los 4.6 billones de pesos y nos permite responder oportunamente el pago de las prestaciones económicas y la atención médico-asistencial de nuestros afiliados. Competimos en el mercado con seguros de vida, siendo líderes en riesgos laborales, donde somos la primera aseguradora en número de empresas afiliadas, con cerca de 440.000 compañías aseguradas y la segunda en número de trabajadores beneficiados, a quienes adicionalmente acompañamos como la única aseguradora con presencia en toda Colombia. Complementamos nuestra oferta con productos únicos en el mercado, como las unidades integrales de servicios y la plataforma Alista, la cual hace seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como pioneros en el diseño de programas de formación en riesgos laborales, ya contamos con más de 1.000 recursos de aprendizaje y estamos a la vanguardia en soluciones de educación digital disponibles en nuestra plataforma de capacitación virtual POSIPEDIA. Durante la pandemia entregamos al personal de la salud elementos de protección personal, que representan recursos cercanos a los 86.000 millones de pesos y hemos manejado de manera eficiente la intervención preventiva y la atención de los contagios gracias a nuestros expertos técnicos, operativos y profesionales de la salud. De igual manera, diseñamos el primer programa de rehabilitación integral osteomuscular, cardiopulmonar y de apoyo en salud mental para atender casos complejos por secuelas del COVID-19. En contribución a la reactivación económica, certificamos anualmente más de un millón de trabajadores para el retorno seguro a sus labores, en actividades educativas de promoción y prevención. De esta manera, apoyamos la gestión preventiva y contribuimos a mejorar la productividad de las empresas aseguradas. Entregamos al país el primer observatorio de seguridad y salud en el trabajo, donde los grupos de interés podrán consultar información actualizada, depurada y confiable para orientar la toma de decisiones y la promoción de entornos de trabajo saludables. Adicional a nuestra fortaleza, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, contamos con un portafolio en el ramo de vida con soluciones de aseguramiento que brindan tranquilidad a la familia en caso de un imprevisto que afecte la vida y tranquilidad del asegurado. Para quienes disfrutan de sus viajes, ofrecemos Viajeros Positiva, una póliza que cubre asistencias médicas o odontológicas, entre otras que dan seguridad y tranquilidad mientras se disfruta de un viaje nacional o internacional. Para estudiantes escolares y universitarios ofrecemos Generación Positiva, un seguro de accidentes personales que tiene cobertura 24 horas, los 365 días del año. Porque entendemos que la vida de un vici usuario es lo más importante, desarrollamos Visibles, un seguro de accidentes personales pensado en los riesgos que puede tener mientras use este medio de transporte. Y para uno de los momentos más difíciles de la vida, brindamos tranquilidad a las familias colombianas con el Seguro Ezequial Positiva, un seguro que ofrece una completa cobertura familiar frente a la pérdida de un ser querido, incluyendo su mascota. En coherencia con nuestra conciencia por el bienestar y la protección de la vida, hemos encaminado nuestras acciones hacia una empresa socialmente responsable, comprometida con las buenas prácticas y con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza. Por lo cual hemos recibido reconocimientos. Somos una empresa que camina firmemente hacia el futuro, que sigue trabajando con pasión para entregar un servicio óptimo y llevar los seguros al mayor número de habitantes de nuestra querida nación. Lo cual nos da la responsabilidad de ser la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Acciones Educativas Especiales en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Conoce tu ARL. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestros expertos. La doctora Laura Victoria González Ruiz, gerente de recaudo y cartera de Positiva Compañía de Seguros. Jorge Leonardo Moreno, profesional en recaudo y cartera. José Andrés Peña Pachón, profesional especializado en recaudo y cartera. Omar Alfonso Gil, técnico en recaudo y cartera. Invitamos a nuestra primera experta, la doctora Laura Victoria González Ruiz. Doctora Laura, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. La idea es poder contarles hoy un poco del tema de recaudo y cartera. Para conocer cada día más de nuestra ARL, como lo dice Wilmer, yo soy Laura Victoria González Ruiz, la gerente de recaudo y cartera. Y hoy queremos contarles los siguientes temas que consideramos que son muy importantes para que cada día ustedes aprendan más de la importancia de la ARL y del tema del recaudo y cartera. Hoy trajemos tres temas muy importantes para contarles. ¿Cuál es el proceso de recaudo pila? Todos los temas relacionados con el proceso de cartera y muchas solicitudes que ustedes pueden realizar que son importantes para el proceso de los aportes, como son las devoluciones y las correcciones y de cómo lo pueden realizar. Vamos a hablar un poquito del tema de recaudo. Sabemos, y ya lo han visto en otros foros, lo importante que es el proceso de afiliación y cómo hacemos para hacer todo el proceso desde el inicio en nuestra página del portal web. Sabemos que el sistema de seguridad social está compuesto de salud, pensión, riesgos laborales y la caja de compensación. Al tener yo cobertura, lo primero que debemos hacer es hacer el pago de nuestros aportes de la seguridad social. Este pago, de acuerdo a la normatividad vigente, solo lo podemos realizar por la planilla integrada de liquidación de aportes pila, lo cual nos permite a cada una de las empresas relacionar todos los trabajadores y con su detalle lo podemos realizar como con los diferentes operadores de información que hay en el sistema. Seguramente a ustedes les suena simple, azopagos, mi planilla, aros. Esos son los operadores de información que hoy están autorizados en el mercado. Yo como importante, ¿qué debo hacer? Comunicarme con cualquiera de estos operadores de información para realizar, si tengo acceso a un sistema, a un computador, a un celular y tengo internet, lo puedo hacer de manera electrónica desde la comodidad de mi oficina o desde mi casa. Si de casualidad alguno de ustedes no tiene acceso a cualquiera de estos medios, los operadores de información a través de sus líneas telefónicas lo pueden hacer de manera asistida. Yo me comunico con el operador y le doy todos los datos de mis trabajadores o si soy independiente de la planilla que debo pagar, ellos me dan un PIN, un número, y con ese PIN yo me puedo desplazar a cualquier entidad bancaria de este operador de información para hacer el pago. Posteriormente, de hacer el pago es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. El operador de información y el operador financiero nos envían a nosotros a positiva todos estos archivos, nosotros los procesamos dentro de los dos, tres días siguientes y ya vemos acreditado su pago. Para ver un poquito más de las planillas y el tipo de información que nosotros podemos tener y que es importante que tengan en cuenta al momento de realizar el pago, les voy a dar paso a mi compañero Jorge Leonardo Moreno para que nos cuente más del tema. Muy buenas tardes para todos y profundizando en el tema de las planillas de liquidación de aportes, hablábamos de dos tipos de planillas, la planilla asistida y la planilla electrónica. Para la planilla electrónica se considera las planillas que son liquidadas a través de la página web y que todo el proceso se hace a través de internet, tanto la liquidación como el pago de aportes a través de PSE o transferencias bancarias. La planilla asistida es la planilla que se liquida, puede ser a través de un asesor telefónico o liquidada electrónicamente, pero que se paga en los puntos de atención, en los puntos recaudadores o convenios que se tengan o en bancos de manera presencial, con el dinero, con los cheques y demás. Esa es la diferencia entre una planilla electrónica y una planilla asistida. En cuanto a las obligaciones o quienes están obligados a liquidar esos tipos de planilla, recordemos que para todos los empleadores que tengan más de tres cotizantes, es obligatorio el uso de la planilla electrónica. Y para los que tengan uno o dos cotizantes máximo, puede hacerlo a través de la planilla electrónica o igualmente con planilla asistida. La obligación es para aquellos que tienen más de tres. En el tema de los independientes, es diferente. Ya no es por cantidad de cotizantes, sino por el valor del IBC que se está reportando. Entonces, si un independiente, su IBC es superior a dos salarios mínimos, debe liquidar una planilla electrónica. Está obligado a liquidar una planilla electrónica a través de la página y pagarlo a través de esos medios electrónicos igualmente. Y los independientes que deben de uno a dos pueden hacerlo también a través de la planilla electrónica o la planilla asistida. Hay dos pequeñas excepciones, tanto para los que son grandes empresas y los independientes que son pequeños. Es que si están ubicados en un municipio inferior a una población de 10.000 habitantes, que son categorías 5 y 6 en los municipios, pueden hacerlo a través de cualquiera de las dos planillas, tanto electrónica como asistida. Es la única excepción que hay en el PILA para la liquidación, para facilitar el medio de liquidación y recaudo. Continuamos con los tipos de planilla que se pueden reportar. El tipo de planilla E es el tipo de planilla que se utiliza en las empresas, cuyos cotizantes son dependientes a la empresa y reportan los diferentes tipos de riesgo. La planilla S es la planilla que se usa para trabajadores que son de servicio doméstico o empleadores dependientes o empleadores de servicios que son dependientes de trabajadores independientes, personas que tienen a cargo un mínimo de empleados en sus hogares o en algún otro ejercicio. Se liquide a través de una planilla S, siempre y cuando sean dependientes. La planilla tipo I es la planilla que se usa con los independientes o contratistas que tienen contratos de prestación de servicios. La planilla tipo K es la planilla que usan las empresas para aquellos cotizantes que son estudiantes en etapas de productividad o en etapas de práctica que involucren algún tipo de riesgo y pues se vean inmersos en algún accidente de trabajo. Están obligados a ser afiliados y pagar la planilla por ellos. Esa es la planilla K. La planilla Y es la planilla de los contratistas que tienen a su cargo otros independientes que su contrato es por prestación de servicios, pero que tienen varios contratantes a cargo y que su riesgo, su tipo de riesgo es superior a 3, la categoría 3, tipo de riesgo 4 y 5. Otras de las tipos de planilla que tenemos es la planilla N, la planilla de correcciones en donde podemos hacer correcciones de IBC luego de haberse reportado una planilla inicial y reportar novedades que también hayan sido en omisión de la planilla inicial. Son los tipos de correcciones que podemos hacer en la planilla tipo N. La planilla M es la planilla en la cual se pueden liquidar esos periodos que están en mora, periodos de vigencias anteriores que no fueron reportados y que sean superiores al periodo de marzo del 2014 para hacer la liquidación. Para finalizar, el reporte de las planillas debe hacerse de acuerdo a la fecha límite que está establecida por la norma, es de acuerdo a los últimos dos dígitos del número de identificación del aportante. Podemos visualizar en la tabla de acuerdo a esos últimos dos dígitos y de acuerdo a los días hábiles del mes, es el tiempo que tiene máximo cada empresa para reportar el pago de las obligaciones de sus trabajadores o contratistas que tienen a cargo. Vamos a darle paso a nuestro tercer experto, Andrés Peña. Buenas tardes. Continuando con otro de los procesos a cargo de la gerencia de recaudo de cartera de la compañía. Vamos a ver el proceso de cobro de cartera en su parte general, el cual inicia lógicamente sobre una base que es la liquidación de aportes que mensualmente genera la gerencia de afiliaciones de la compañía. Es decir, la cantidad de trabajadores o relaciones laborales que liquida para un aportante con corte al mes o a los trabajadores que estaban activos con corte al mes inmediatamente anterior. Esa liquidación o facturación para determinado periodo, pues nos va a generar una cotización estimada del periodo que vamos a facturar y de aquí ya se desprende un valor esperado que en nuestro sistema se carga y de acuerdo a ese valor se podrán generar unos saldos en cartera. Inicialmente, nosotros enviamos mensualmente unas comunicaciones en las que le recordamos a todos nuestros aportantes e independientes afiliados cuáles son, cuáles, cuántos y por qué son los trabajadores que tiene activo para ese periodo y cuál es el valor que esperamos. Nosotros la denominamos como cartera preventiva y ustedes la podrán identificar con un asunto que será el recordatorio de fecha oportuna de pago, decreto 19 de 90 de 2016. Lógicamente, estas comunicaciones las enviamos a través de uno de nuestros proveedores. En esta comunicación, además de indicarle de acuerdo a los dos últimos dígitos del número de documento, cuál es la fecha oportuna de pago de ese periodo, le indicamos la cantidad, la fecha de corte con la cual nosotros se genera esa liquidación o facturación, los medios por los cuales deben realizar el pago, que pues tenemos claro que el único medio oficial y el único que está habilitado para hacerlos a través de pila. También es muy importante esta comunicación porque en esta comunicación, dentro de la información que se envía en esta comunicación, se les indica cuáles son las actividades económicas que tiene habilitado ese aportante. Y es importante que lo revisen para ver, para verificar si sus trabajadores tienen el riesgo correcto o no, sobre todo para aquellas empresas que tienen habilitada más de una actividad económica, clasificadas en diferentes riesgos. Y es muy importante que ustedes verifiquen si esos trabajadores tienen el riesgo o no. Es decir, por ejemplo, una empresa de construcción que tenga debidamente separados sus puestos de trabajo, podrá tener una actividad de construcción como tal clasificada en riesgo 5 y otra clasificada en riesgo 1 para sus trabajadores administrativos. Es importante que revisen que aquellos, sobre todo aquellos, por ejemplo, los trabajadores administrativos, sí tengan ese riesgo 1 y por algún error no hayan quedado con un riesgo 5 porque eso nos podrá generar un saldo en cartel en nuestras bases de datos. Entonces, es muy importante que le presten atención a este tipo de comunicaciones preventivas que enviamos para que podamos verificar que esa información de cada uno de nuestros afiliados sea correcta. También nos sirve, por ejemplo, para que verifiquemos si las novedades que se han reportado a través de PILA si las hemos aplicado correctamente. A veces nos pasa, por ejemplo, que algún retiro por algún error que se haya generado no lo hayamos aplicado oportunamente o correctamente y algún trabajador haya seguido activo generando esa liquidación o facturación y, por lo tanto, un saldo en cartera. Continuamos, después de estas comunicaciones preventivas que lógicamente enviamos antes de que se cumplan las fechas oportunas de pago ya después de esto una vez empiecen a cumplir cada uno de los plazos que fijó que fijó el decreto 19 de 90 de 2016 de acuerdo a los últimos dos dígitos del número de documento del aportante o del independiente nosotros hacemos una validación después de cada uno de esos vencimientos para comprobar si esos aportantes e independientes realizaron sus pagos dentro de esa fecha oportuna. Si de pronto esos... Si el pago se hizo dentro de... después de esa fecha oportuna nuestro sistema generará automáticamente una comunicación un requerimiento en el que se constituya demora y damos además un aviso de incumplimiento del pago de ese periodo. Por lo tanto, es muy importante que tengan siempre presente cuál es el plazo límite para el pago de cada periodo. Esa comunicación la podrán identificar como en su referencia e indicará constitución en mora y aviso de incumplimiento la constitución en mora que está arreglada por el artículo 1562 de 2012 perdón, el artículo no de la ley 1562 de 2012 y el aviso de incumplimiento que está arreglado por la resolución 1702 de 2021. Esta última resolución fue despedida por la UGPP la unidad de gestión pensional y parafiscal que como sabemos es el ente fiscalizador en materia de pago de aportes a a todo el sistema de seguridad social. Si nosotros si nuestro sistema identifica que el pago en un periodo se realizó con posterioridad al plazo oportuno ese aportante o independiente recibirá esta comunicación pues poniéndole al tanto de esto y pues esto tiene también algo podrá tener algunas consecuencias por ejemplo si en ese periodo se generó algún o se atendió alguna enfermedad laboral o accidente de trabajo de algunos de sus trabajadores. Es muy importante que tengamos presente que el pago siempre se debe hacer hasta el plazo oportuno que nos indica la normatividad vigente. Por ejemplo también deben tener muy presente que si ustedes hacen el pago el último hasta el último día tratar de hacer ese pago antes de las cinco de la tarde tengan presente los horarios financieros que manejan las entidades financieras porque ya después de esta hora es muy posible que lo reporten como pago en horario adicional y por lo tanto quede para el día siguiente. Entonces recomendación tratar de hacer sus pagos antes de esa fecha oportuna y si solo lo pueden hacer hasta ese día por tratar hacerlo hasta las cinco de la tarde. Después de este proceso de este requerimiento si continúa la mora de ese periodo y por supuesto esa edad de cartera de ese periodo va a aumentar eso nos genera nos continuará generando los saldos en cartera con una de cartera mayor un deterioro mayor y esos saldos esos periodos esos registros se gestionan en una etapa persuasiva a través de proveedores de firmas extremos de cobro que contratamos teniendo en cuenta el alto volumen de usuarios de clientes que manejamos en esta etapa persuasiva pues vamos a gestionar saldos en cartera mayores a 60 días y el objetivo primordial de esta etapa es que logremos un contacto directo con los aportantes o independientes que tengan saldos saldos en cartera y que la firma externa que le hayamos encomendado esta gestión ese aliado estratégico al que le recomendamos esta importante gestión la idea es que traten de ubicarlos de contactarse a través de ya sea de teléfono o correo electrónico para poder ponerles a tanto cuáles son los saldos que tenemos o que registran saldos en cartera y empezar un proceso de conciliación inicialmente esa firma externa es el proveedor verificará si ese saldo de cartera se podrá desvirtuar con alguna novedad que tengamos ya registrada posiblemente inicialmente se nos haya generado un saldo de cartera porque se realizó un pago de forma extemporánea en ese pago posiblemente se haya reportado una novedad de retiro y aunque la hayamos aplicado oportuna y correctamente el pagar tarde generó una liquidación para el periodo siguiente entonces ya tenemos aunque ya se pagó tarde ya tenemos la novedad de retiro de ese trabajador o de esos trabajadores y con esa novedad la firma externa del proveedor ya podrá desvirtuar ese saldo de cartera en ese caso no será necesario hacer ese contacto directo con ustedes pero si no hay ninguna novedad o información en nuestras bases de datos que pueda desvirtuar esos saldos la firma externa procederá a realizar esa gestión de contacto como les dije pues para informarles notificarles qué periodos qué trabajadores tienen esos saldos en cartera y así ustedes nos puedan vender un soporte alguna información adicional que nos permita desvirtuar esa información o si no pues orientarles al pago de esos periodos por ejemplo a veces se omite reportar la novedad del retiro en el pago en el pago inicial tampoco se alcanzó a hacer esa novedad o a reportar esa novedad a través de una planilla como lo comentaba Leonardo anteriormente y ya se pasó ya como tal ya no se podría reportar esa novedad para el periodo en el que se originó tendría que hacerse esa novedad de retiro para el periodo siguiente lo que les va a generar lógicamente a ustedes un pago no solo para riesgos laborales sino para los demás sistemas de seguridad social de pronto para evitar eso podría haberse un soporte podría validarse un soporte como es la liquidación de un contrato de lo que llamamos la liquidación de prestaciones en el que evidenciamos que tal trabajador trabajó hasta tal fecha con un soporte como ese por ejemplo que consigue que obtengamos a través de la firma externa el proveedor de la gestión de cobro podemos actualizar nuestra base de datos el retiro de ese trabajador y así posteriormente desvirtuar o ajustar ese saldo de cartera entonces esta etapa persuasiva es muy importante porque lo que queremos es tener un contacto con ustedes identificar si hay información pendiente por aplicar novedades pendientes por aplicar no las aplicamos nosotros oportunamente o correctamente o el aportante independiente no las reportó oportunamente entonces prestamos especial atención y énfasis en esta etapa persuasiva para hacer ese proceso de conciliación y así evitar no solo que esos saldos en cartera nos sigan deteriorando por una mayor edad de cartera y pues así no tengamos que iniciar otras etapas de cobro que ya tienen unas implicaciones legales para los aportantes si una vez agotada esta etapa persuasiva agotamos todas las vías de contacto posibles que tengamos o que tengamos disponibles en nuestras bases de datos y no logramos desvirtuar esos saldos se iniciará una etapa prejurídica de cobro en esta etapa prejurídica de cobro lo que hacemos es ya estimar ah bueno perdón en esta etapa persuasiva nosotros hablamos de saldos en cartera y como tal decimos que eso es una deuda presunta la tenemos registrada en nuestro sistema pero decimos que es presunta porque posiblemente o hay novedades que nos la pueden desvirtuar o adelantamos ese proceso de conciliación con cada aportante independiente pues para poderlo desvirtuar o ponemos al día entonces hablamos de presunta ya en la etapa prejurídica nos seguimos registrando esos saldos en cartera ya agotamos la vía de contacto con el aportante verificamos que en nuestras bases de datos no hay ninguna información que lo pueda desvirtuar y como tal ya empezamos a establecer una deuda real de acuerdo a lo que tenemos registrado y esa deuda real se consignará en un documento que en nuestro caso le denominamos liquidación certificada de deuda LCD y como tal una vez surta ese proceso administrativo será un título ejecutivo que prestará mérito ejecutivo valga la redundancia ese título de esa LCS liquidación certificada de deuda se la vamos a informar o a notificar a esos aportantes o independientes que tengan esos saldos reales de cartera a través de una citación que se enviará o al domicilio o al correo electrónico que tenga registrado en la matrícula mercantil en esa citación se le indicará se le invitará que se acerque a una de nuestras oficinas o que a través de un correo electrónico que se les indica en esa citación que se notifiquen de esa LCD que se una vez logremos esa notificación se les entregará copia de ese documento acompañada del detalle o estado de cuenta que origina esa deuda y ese valor que se está cobrando en ese documento esa citación les va a dar cinco días hábiles después de haberla recibido para que puedan hacer ese proceso de notificación si en esos cinco días no obtenemos ninguna respuesta de parte del aportante que se requiere se hará un proceso se informará a través de un aviso lo que anteriormente se denominaba un edicto que se publicará en una de las carteleras de alguna de las sucursales o en la sucursal donde tenga registrada la póliza de ese aportante o también se enviará por correo electrónico y en ambos casos siempre se hará una publicación en nuestra página web y allí se publicará la relación de todas estas aportantes o donadores que tengan o que estén que estemos en este proceso de etapa prejurídica ese aviso también dará cinco días hábiles para que se logre la notificación y si no se logra esa notificación se dará por entendida valga redundancia la notificación de ese documento y ese documento como tal quedará en firme adelantaremos dos acciones que nos ordena la resolución 1702 expedida por la UGPP y una vez optamos esas dos acciones sin que se logre la recuperación o el aportante haya podido desvirtuar esos saldos se dará inicio a la etapa de cobroco activo devolviendo un poquito en ese proceso si en el envío de la citación o en los cinco días hábiles que da el aviso que acabo de mencionar el aportante se logra notificar una vez haya revisado esa LCD y ese detalle del estado de cuenta podrá interponer un recurso de reposición tendrá 10 días hábiles después de haberse notificado para interponer ese recurso y exponer los argumentos o apuntar las evidencias que considere para poder desvirtuar esos saldos si tanto si no se notifica o si a través de ese recurso de reposición no se logra desvirtuar la deuda como les mencioné el título ejecutivo queda firme haremos las acciones que nos ordena la resolución 1702 de 2021 y ese proceso acompañado de otros soportes conformarán un expediente en el cual se dará traslado a la gerencia jurídica de la compañía para que ellos inician la etapa coactiva de cobro lo que vimos hasta la etapa prejurídica está a cargo de la gerencia de recaudo y cartera que somos funcionarios de quienes estamos el día de hoy dándoles estas indicaciones esta información y la etapa coactiva estará a cargo de la gerencia jurídica y en ella pues como les digo ya será la última etapa en la que se les invitará a ponerse al día los aportes que tengan en cartera y en esa etapa esa gerencia les generará un mandamiento de pago y unas medidas cautelares lo que denominamos embargos a cuentas bancarias y demás embargos que se puedan generar a grandes rasgos este es el proceso de la compañía para obtener o lograr la recuperación o normalización de los saldos en cartera que tengamos ¿qué cobramos nosotros como tal qué conceptos son son objeto de coro en alguna de estas etapas que acabamos de ver uno pues aportes en mora o con inexactitudes podemos decir que la mora es a la vez lo podemos denominar como evasión y sería la omisión de la obligación legal por parte de un empleador de pagar los aportes de sus trabajadores o también hacerlo después de los plazos oportunos también es una evasión por ejemplo no afiliar un trabajador aunque este concepto no lo gestiona esta compañía porque esto es algo que está a cargo de la UPP son conceptos que se originan de la misma de esta actividad o esta conducta que es la evasión aportes con inexactitudes es decir que los que los aportantes o independientes si realizaron un aporte lo pudieron realizar oportunamente pero no lo realizaron correctamente pagar un menor valor al que realmente tenían que pagar eso lo denominamos como delusión entonces la práctica mediante la cual se paga un valor inferior al que efectivamente cancelar por ejemplo que el aporte de algunos trabajadores los hayan calculado cotizado con una actividad o clase de riesgo menor a la que realmente corresponde por eso les indicaba cuando hablábamos de las comunicaciones preventivas que enviamos de las que recordamos además de la fecha oportuna de pago el riesgo que tiene registrado cada uno de sus trabajadores por eso es muy importante verificar esas comunicaciones también por ejemplo constituye elusión cotizar sobre un valor inferior al realmente vengado por el trabajador este concepto tampoco lo controlamos nosotros para nosotros el IDC sobre el cual un aportante le calcula los los aportes de sus trabajadores pues el IDC nadie más que un aportante para saber cuál es el IDC correcto de cada uno de ellos pero esto si lo controla la UGPP la UGPP ustedes podrán pedir soportes desde el pago de la nómina ellos verificarán con los pagos realizados a través de fila si esa información coincide o no entonces en la parte de inexactitudes hay muchas hay muchas conductas o prácticas y la mayoría de ellas están a cargo de la UGPP nosotros como tal en estas etapas de cobro manejamos aportes en hora y aportes con inexactitudes los aportes en hora vamos a gestionarlos en todas las etapas que acabamos de de mirar y el de inexactitudes solo vamos a llegar hasta una etapa persuasiva porque ya la determinación como tal de hacer un proceso jurídico estará a cargo de la UGPP nosotros simplemente llegaremos a la etapa persuasiva de tratar de conciliar con el aportante y también paralelamente hacemos reportes mensuales de este tipo de casos a la UGPP y ellos determinarán en qué casos van a asumir esa esa acción preferente de cobro que tienen para iniciar ellos directamente esos cobros jurídicos por decirlo así otro tipo de otro concepto que que nos genera saldos que son objeto de cobro que también va a surtir todas las etapas que vimos anteriormente son los autodescuentos no autorizados son los autodescuentos estamos hablando que son valores que reconocemos por concepto de pago incapacidades a favor de los aportantes y la idea es que cuando en este caso acá en positiva la gerencia de indemnizaciones es quien autoriza esos valores y esos valores los podrá descontar un aportante en su pago en sus pagos posteriores que hace a través de pila nosotros como gerencia de recaudo y cartera lo que hacemos es identificar esos autodescuentos que realizan directamente por pila los confrontamos con los descuentos autorizados por la gerencia de indemnizaciones y eso nos dará un valor negativo positivo o igual pues cuando es es decir hablamos de positivo cuando ese aportante de pronto se ha descontado un mayor valor al que tenemos autorizado es decir por decir en el balance que hacemos la gerencia de indemnizaciones desaprobó es autorizado un valor de descuento hasta de 10 millones pero los autodescuentos que han reportado por pila han aplicado 12 millones se han aplicado se han autodescontado un millón de más ese millón de más es el que entramos a cobrar inicialmente también con un proceso de conciliación porque posiblemente puede pasar que es algún y alguna autorización que no haya quedado debidamente cargada en nuestro sistema y eso lo origine pero si no tenemos ese tipo de soporte lógicamente es un valor que ese aportante tendrá que volver a reintegrar a una de nuestras puentes estos pagos por ejemplo si no se pueden hacer a través de pila estos se tendrán que hacer directamente a una cuenta bancaria por último ya para terminar la gestión de cartera que adelantamos desde esta gerencia el otro de los conceptos de cobro que adelantamos son los recobres por mora cuando hablamos de la constitución de mora que les indicaba que era muy importante importante que esos pagos se hagan hasta la fecha oportuna de plazo si hasta la fecha oportuna de pago perdón es importante porque cualquier accidente o enfermedad que nosotros cubramos con lo que haya sucedido en un periodo en el que se pagó con posterioridad o con pago extemporáneo nosotros tenemos podremos recobrar esos valores en los que hayamos incurrido en el cumplimiento de esas prestaciones económicas o asistenciales eso es otro concepto entonces por eso es muy importante tener presente esos plazos de pago por último recobre inconsistencias administrativas que son errores inconsistencias que como compañía podemos cometer a veces porque liquidamos un IBC por ejemplo en una prestación económica lo liquidamos con un IBC mayor pagamos una doble prestación económica entre otras todos los que podemos ver acá en ese tipo de inconsistencias que podemos incurrir también adelantamos una gestión de cobro con todas las etapas que acabamos de ver muchas gracias por la atención le voy a dar paso a mi compañero Omar Gil para que nos dé una información también muy importante de otros de los procesos que está a cargo de nuestra gerencia bueno muy buenas tardes para todos como ya lo decía Andrés mi nombre es Omar Gil y en este momento les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el tema de devolución de aportes y corrección de aportes a qué nos referimos con devolución de aportes básicamente pues como lo estábamos hablando durante todo durante toda la charla se pueden presentar inconvenientes al momento de realizar nuestros pagos por pila se puede generar que hagamos un doble pago para la misma vigencia que generemos un pago para otra administradora cuando generamos un cambio de administradora entonces por error a mi se me olvidó en pila cambiar la administradora y realicé el pago nuevamente para mi anterior administradora y no para positiva se puede dar o viceversa que nos pagaron a nosotros y resulta que ya están afiliados con otra administradora entonces eso también lo manejamos como una devolución de aportes entonces devolución de aportes es el proceso mediante el cual pues valga la redundancia realizamos la devolución de aquellos dineros que hemos recibido por parte de aportantes de empresas o de personas independientes que por algún error no eran para nosotros o que generan algún tipo de inconsistencia al momento de hacer ese pago nosotros las devoluciones las tenemos clasificadas en dos grandes en dos grandes tipos la de vigencias completas que es por por ejemplo por pago posterior a la desafiliación o por un doble pago para la misma vigencia o por una no afiliación de la empresa a nuestra administradora y la segunda es una de vigencias parciales vigencias parciales como por mayor valor IBC pagado el IBC es el ingreso base de cotización es decir el salario sobre el cual le cotizamos el pago de riesgos laborales y de todos los subsistemas a nuestros trabajadores también por un error en pago por posterior a la desafiliación de un trabajador es decir no se fue la empresa sino se fue únicamente un trabajador y por error volvimos a pagar a la administradora este aporte o porque le pagamos a un cotizante que no estaba afiliado suele suceder que hay personas que los contratamos hacemos todo el ingreso a la seguridad social y resulta que esa persona no se presenta a trabajar pero sin embargo nosotros hacemos el pago o muchas veces no hacemos la afiliación y si hacemos el pago pensando que con esto pues ya queda como normalizada la afiliación entonces cuando se presentan esos pagos de cotizantes que no están afiliados también podemos hacer la solicitud de devolución de aportes también se puede presentar un doble pago de aportes para un solo cotizante entonces ¿cómo vamos a tramitar nuestras devoluciones? anteriormente nosotros lo manejábamos por medio de formularios que tenían que ser diligenciados por ustedes los aportantes y radicados en cualquiera de los puntos de atención de positivo pero actualmente ya con el tema de mejoramiento y de evolución pues de la tecnología hemos dispuesto para ustedes el canal del portal transaccional de positiva para que realicen sus trámites de devolución de aportes y corrección de aportes entonces a través de nuestro portal transaccional es que ustedes van a poder solicitar estas devoluciones quería hacerles la claridad también que si tienen alguna inquietud nos la pueden escribir por el chat y al final de esta conversación pues vamos a estar resolviendo todas sus inquietudes entonces para que si tienen alguna duda a través del chat la puedan ir escribiendo y nosotros las revisamos y con gusto las vamos a solucionar entonces ¿cómo es el proceso? nosotros ingresamos al portal transaccional a través de este link www.positivaenlinea.gov.co ¿sí? y aquí nos vamos a registrar si ustedes no tienen usuario del portal transaccional en este momento ingresan como nuevo y se van a registrar ahí les van a pedir unos datos de la empresa y unos datos del representante legal con los cuales ustedes se van a poder loguear van a poder obtener un usuario y una contraseña para que realicen su solicitud de devolución de aportes entonces ingresan al portal transaccional a la sección de empleador o independiente ¿sí? y deben seleccionar la opción de información de aportantes entonces ahí a continuación les va a aparecer la opción de devolución de aportes cuando ingresen al formato de devolución de aportes hay unos campos requeridos entonces ustedes van a tener que diligenciar todos estos campos ¿sí? tanto del aportante como del pago que quieren solicitar la devolución y una vez se finalice el proceso de que ustedes diligencian todos estos campos entonces les va a aparecer un letrerito donde el sistema les va a confirmar un número de radicado ese número de radicado es el que nos va a llegar a nosotros con el cual nosotros vamos a entrar a hacer la revisión del caso y aprobar o rechazar ya sea el caso después del análisis a lo que haya lugar con respecto a su solicitud es muy importante que tengan este radicado en cuenta ya que con él es que van a poder solicitar información acerca de su trámite y de cómo va evolucionando el mismo si fue aceptado si fue rechazado o en qué etapa del proceso se encuentra en este momento las devoluciones están demorando alrededor de unos 15 días 15 días hábiles a partir de la radicación en los que nosotros hacemos la revisión si es el caso procedemos con el movimiento contable la la respectiva causación del pago y posterior pues la la transferencia electrónica en este momento todas las devoluciones las estamos tramitando así a través de transferencia electrónica ya sea al aportante o a otra administradora si ustedes requieren que ese pago sea enviado a otra administradora entonces después de que nosotros validamos la solicitud como lo ven acá nosotros hacemos todo un proceso interno de temas contables y adicional a esto también estamos reportando en este momento a la unidad de pensiones y parafiscales a la UGPP a la unidad de gestión y pensiones parafiscales todos los datos de los trabajadores y demás de todas las devoluciones que hemos tramitado pues a través del tiempo reportando también así las empresas a las que se les ha devuelto dinero y demás para que ellos hagan sus cruces y todo el tema que tiene que ver pues con lo que nos explicaba Andrés ahorita de las revisiones que la UGPP está adelantando en este momento acerca de los aportes a la seguridad social un segundo listo entonces eso es lo que tiene que ver con devolución de aportes ahorita vamos a ver algo también súper importante como lo es el tema de correcciones al principio Leonardo nos estaba contando acerca de las correcciones de aportes que podemos hacer a través de PILA a través de la planilla tipo N estas correcciones de planilla tipo N son las que generan un pago adicional o en dado caso alguna novedad que a ustedes se les olvidó presentar en la planilla de aportes las correcciones que nosotros podemos hacer aquí en la administradora directamente son las que no implican un pago adicional porque estas como les indico se tienen que hacer a través de PILA o las que no son de novedades ¿qué tipo de correcciones podemos hacer? nosotros podemos hacer las siguientes correcciones permítame ya les muestro bueno aquí está todo el proceso de cómo ustedes ingresan lo mismo al portal transaccional para que se logueen y entren a la parte de empresas o independientes y puedan realizar también su solicitud de trámite de correcciones entonces lo mismo el sistema les va a arrojar un radicado con el cual ustedes pueden hacer el seguimiento de de su trámite de cómo va el proceso de su corrección y del de este proceso de correcciones también estamos haciendo el respectivo reporte a la UGPP entonces permitanme un segundo acá entonces les indico qué correcciones nosotros podemos realizar nosotros podemos realizar correcciones de aportantes es decir de empresas en las que podemos corregir el nombre de la empresa que puede suceder que en el PILA se haya ido mal y ustedes desean corregir eso lo podemos corregir podemos corregir un error en el número de documento de la empresa suele suceder que al momento de digitar nos equivocamos y marcamos un NIT que no es y el pago resulta que no quedó no quedó adjudicado a la empresa para la vigencia que ustedes estaban cancelando y cuando nos damos cuentas por un error en el NIT en el número de documento entonces esa corrección la podemos realizar corrección del tipo o del número de documento porque también suele suceder que hay empleadores que con su número de cédula tienen no sólo a la persona de servicios generales de pronto de su casa sino que también tienen personal a cargo o tienen una actividad comercial con su número de cédula también como NIT y en ese caso se nos presenta ahí el error de que pague a mis trabajadores de la empresa con mi número de cédula con el tipo de documento cédula y no está quedando correctamente aplicado el pago entonces podemos realizar la corrección de tipo de documento o de número de documento del aportante que también podemos hacer corrección de la vigencia resulta que realicé dos pagos para la misma vigencia y resulta que uno era para junio y el otro era para julio pero yo por error marqué los dos periodos junio podemos hacer el cambio de ese pago para la siguiente vigencia siempre y cuando esa planilla que ustedes nos cancelaron no tenga ninguna novedad de ausentismo de los trabajadores es decir que no genere novedades de ingreso retiro vacaciones licencias ningún tipo de novedades porque estas novedades si no las podemos correr de un mes a otro en este caso lo que se debe hacer es realizar nuevamente el pago a través de pila como lo explicaba leonardo con una planilla tipo n o una planilla tipo n y solicitar la devolución del aporte que se canceló por error entonces lo mismo a través del portal solicitan en vez de la corrección solicitan la devolución de aporte de ese periodo que cancelaron por error por doble pago para la misma vigencia entonces esta es la manera en que podemos realizar las correcciones de aportantes en cuanto a correcciones de aportantes y de independientes en cuanto a correcciones de trabajadores podemos corregir el tipo y número de documento del trabajador que también suele suceder en este momento se nos presentan errores con el tipo de documento pasaporte permiso especial cédula de extranjería con todos estos tipos de documento conforme los van adquiriendo entonces va cambiando el número de documento y se nos olvida hacer el cambio en el pila y se genera el error entonces ese tipo de corrección también la podemos manejar del tipo o del número de documento del trabajador y también de pagos de cambio de vigencia para los trabajadores independientes esas son las correcciones que nosotros podemos realizar en este momento y las devoluciones este sería también ya a grosso modo el panorama de lo que nosotros hacemos en cuanto a correcciones y devoluciones y cuánto se está demorando cada uno de estos procesos como les indicaba las devoluciones se demoran más o menos 15 días hábiles y las correcciones están quedando aproximadamente en un plazo máximo de uno a tres días hábiles se realizan de forma automática siempre en el sistema siempre y cuando en el sistema les haya arrojado su número de erradicado y les haya dicho que quedó correctamente erradicado esa corrección se está viendo aplicada en el sistema entre uno y tres días hábiles aproximadamente básicamente pues esa era toda la información que teníamos para ustedes les recuerdo igual si tienen alguna inquietud estamos pendientes aquí al chat para resolver sus inquietudes vamos a abrir un espacio en este momento para que ustedes nos envíen sus preguntas y pues nosotros acá con el mayor gusto se las estaremos resolviendo muchísimas gracias a todos por su asistencia y estamos pendientes entonces a sus preguntas muchísimas gracias a nuestros expertos por su intervención queremos invitar al doctor Leonardo para que nos dé unas respuestas de ciertas preguntas que tenemos de nuestros asistentes doctor Leonardo estás por ahí para que por favor nos colabores claro que sí Wilmer con gusto bueno la primera pregunta que tenemos nos dice ¿para qué sirve la planilla X? la planilla X la planilla X sirve para las empresas que están en procesos concursales que es un proceso concursal un proceso de liquidación y un proceso de reorganización entonces la empresa una vez hagan sus acreencias y demás las administradoras y los demás proveedores deudores en especial lo que compete al sistema general en seguridad social las administradoras se hacen parte dentro del proceso hacen unas exigencias y en ese proceso de liquidación o reorganización se determinan unos valores que deben ser cancelados a las diferentes administradoras ese es el caso en el que se debe usar una planilla X para ese tipo de empresas Leonardo muchísimas gracias por la respuesta otra pregunta que tenemos de la señora Clara Eugenia nos dice si estoy en mi finca y tengo tres empleados ¿por qué planilla puedo realizar el pago? ok en ese caso se debe hacer una planilla como supera el mínimo requerido de los cotizantes que son dos para planilla asistida supera ese tope se debe liquidar una planilla electrónica y un tipo de planilla ese es el mecanismo de liquidación y recaudo una planilla electrónica y el tipo de planilla es ese de empleados domésticos de empleados que están a cargo de una persona natural ahora recordemos la excepción que tenemos que si la finca está ubicada en un municipio en el que la población es muy pequeña menor a 10.000 que se categoriza en municipios de 5 y 6 menores a los 10.000 habitantes en ese caso si se puede liquidar una planilla ese que es el único caso en esas excepciones municipios muy pequeños pues como nos hacían la aclaración de que es en una finca puede que cumpla con ese requisito y no tenga que hacerse la planilla electrónica ¿vale? en ese caso perfecto muchísimas gracias por la aclaración otra pregunta que tenemos del señor Carlos Domínguez nos dice mi número de documento termina en 58 ¿en qué fecha debo pagar? recordemos que se debe pagar de acuerdo a los últimos dos dígitos de verificación entonces tenemos nuestra tablita que nos regula cuáles son esas fechas hábiles esos días hábiles que deben contarse en cada mes para hacerse el pago en este caso muy puntual que nos está diciendo en la portante que es 58 en ese caso debe hacer debe hacer el pago antes o máximo el día 10 el día hábil número 10 del mes para no entrar en periodo de demora perfecto muchísimas gracias por la respuesta otra pregunta que tenemos de la señora Sandra Liliana nos dice el liquidador el liquidar perdón la planilla asistida o electrónica ¿me genera algún costo? para los aportantes e independientes no no señor no generan ningún costo lo pueden hacer a través de cualquiera de los operadores de información como lo mencionó la doctora Laura al inicio de la jornada de la sesión se puede hacer a través de los operadores como son SOI compensar paros y demás no tienen ningún costo para la portante claro que no indistintamente si es electrónica o asistida si tengo que ir al banco y pagarla en ventanilla me van a cobrar algo más algo adicional no señor el valor que se liquide en la planilla es el valor que debe pagarse muchísimas gracias Leonardo por la aclaración otra pregunta que tenemos del señor Andrés Duarte si tengo dos trabajadores en un municipio pequeño ¿debo liquidar una planilla aparte? esta se nos une un poco con el tema del ejercicio que teníamos con con los el aportante que tenía la deuda con sus trabajadores en la finca si los trabajadores están ubicados en un municipio pero la empresa en sí su centro su casa matriz está ubicada en una de las ciudades principales Bogotá Cali Barranquilla Medellín ese es su centro ese es su su casa matriz es desde donde va a salir todo el la administración y el pago de la seguridad social ¿qué se debe hacer? se debe liquidar una planilla electrónica en este caso una planilla E y reportar a todos sus trabajadores dentro de la misma planilla una única planilla no debe liquidar dos planillas la diferencia está en que en el momento en que se vaya liquidando la planilla les va a solicitar el centro de trabajo entonces resulta que mi empresa está ubicada en la ciudad de Medellín tengo mi principal allá tengo mi planta allá pero tengo unos trabajadores en un municipio muy pequeño en Cundinamarca en el Rosal tengo dos allá en mi local puesto de ventas no no es que se deba liquidar una planilla distinta no se liquida dentro de la misma planilla con un centro de trabajo distinto que no va a ser el de Medellín sino que va a ser el de Cundinamarca esa es la diferencia Leonardo muchísimas gracias por la aclaración otra pregunta que tenemos del señor Wilmer Morales dice ¿cuánto tiempo se demora en verse el pago aplicado? Ok una vez se liquide la planilla cuando es planilla asistida y si está dentro de los tiempos para el pago la misma planilla el mismo operador les va a decir usted está liquidando la planilla hoy 10 de octubre por ejemplo tiene fecha máxima de pago hasta el 20 de acuerdo a sus últimos dos dígitos de verificación entonces el operador le va a decir desea pagarla inmediatamente a través de medios electrónicos para que no se ingrese con una planilla electrónica entonces no deseo pagarla con un PIN porque solo es un trabajador o solo soy yo como independiente entonces me va a acercar a uno de nuestros puntos de convenio debe recordar tener la fecha presente la fecha máxima para el pago una vez en ventanilla o en el medio electrónico ingrese el pago si es dentro de un horario de habilitado para hacer transacciones por lo general de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los bancos ingresaría al día siguiente 24 horas a más tardar y al día siguiente nosotros lo tendríamos reflejado acá en nuestro sistema de información si el pago se hizo ese día pero se hizo en la noche se hizo en la tarde ya no ingresaría el día siguiente sino que por los ciclos que se tienen de los cortes bancarios ya no se ingresaría máximo al siguiente día o sea los dos días en el eventual caso de que se haga por fuera de ese horario habitual solo en ese caso pero si se hacen horarios de 8 a 4 al siguiente día inmediatamente ya lo tenemos en nuestro sistema bueno leonardo muchísimas gracias por responder todas las dudas que tenían nuestros asistentes vamos a invitar al doctor andrés para que nos colabore respondiendo las siguientes preguntas que nos hacen nuestros participantes buenas tardes andrés muchas gracias tenemos la siguiente pregunta del señor Manuel González nos dice buenas tardes ¿cómo hago para pasar un trabajador de riesgo 4 a riesgo 5? bueno inicialmente lo que se debe verificar es si la empresa tiene habilitados varios centros de trabajo clasificados en esos riesgos si los tiene habilitados esa novedad la podrá hacer o a través del portal transaccional o también a través de pila a través de marcando la novedad de variación temporal del centro de trabajo o variación de centro de trabajo perdón creo que es BCT la novedad esa novedad que está por pila aconsejaría que es mejor hacerlo a través de nuestro portal transaccional pero importante confirmar que sea importante que esa empresa tenga habilitados varios centros de trabajo en esos riesgos si no porque si una empresa solo tiene habilitado un riesgo de trabajo pues ese cambio no se podrá hacer y ahí lo que tendrá que entrar a revisar la empresa es si requiere un proceso de reclasificación para que se le habiliten varios riesgos de acuerdo a esa visita técnica informe técnico que se haga en el que se le pueda autorizar más de una actividad y más de un riesgo perfecto Andrés muchísimas gracias gracias por tu respuesta otra pregunta que nos hace la señora Diana Paola Charri nos dice cuando un empleado sale a vacaciones ese mes ¿cómo se pagaría la ARL? ¿normal o en qué porcentaje se reduce el pago? Tanto para vacaciones como para cualquier otra novedad como una incapacidad una licencia de maternidad que más puede ser una suspensión temporal de trabajo el pago o el cálculo de esa cotización dependerá de cuánto demore esa novedad digamos que en el caso de vacaciones normal pues lo normal que sean los 15 días eso más o menos en días en días calendarios podrán ser unos 20 días pues tendrá que marcar en fila reportar en fila 20 días para esa novedad vacaciones en vacaciones marcará 20 días debe indicar claramente cuándo inicia esa novedad y cuándo termina y esos otros 10 días que quedan pendientes del mes son sobre los que tienen que entrar a liquidar aportes podríamos decir más o menos que para un trabajador que gane un salario mínimo un riesgo uno que ahorita si no estoy mal la cotización está alrededor de 5.400 pesos yo estaría más o menos la tercera parte de eso estaría a liquidar 10 días de ese IBC de un millón de pesos serían más o menos 360.000 pesos le estaría generando una liquidación o un aporte para ese mes de 1.700 1.800 pesos aproximadamente es decir va a depender de cuánto demore esa novedad de los días que dependa y de los días que deba generar en este caso el ejemplo que después serían 10 días de salario por decirlo así es sobre eso donde entra a liquidar su cotización tanto para vacaciones como para cualquier otro tipo de novedad como les digo importante sí tener muy presente cuándo inicia y cuándo termina esa novedad si de pronto las vacaciones en aquellos casos donde están acumuladas y son los 30 días del mes o sea pues porque tiene no sé dos periodos acumulados y pues va a descansar todo el mes pues eso genera una liquidación en cero pero sí debe reportar a ese trabajador en pila marcando la novedad de vacaciones para los 30 días del mes no generará pago pero sí es importante que lo reporten cualquier novedad y así abarque los 30 días del mes deben y eso le genere un no pago o sea no van a pagar una liquidación en cero para ese trabajador deben reportarla por fin Andrés muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de preguntas invitamos para finalizar este espacio a la doctora Laura para que nos colabore con unas preguntas que tienen nuestros participantes aquí estoy nuevamente buenas tardes a todos doctora buenas tardes muchas gracias tenemos una pregunta del señor Jairo de Jesús Hernández nos dice una empresa puede pagar el año completo para que no haya mora esto se puede sí como les explicaba al inicio los operadores de información nosotros podemos hacer el pago anticipadamente yo si soy independiente puedo hacer el pago de los 6 meses o del año no lo recomendamos para empresas tendría yo que liquidar como independiente los 12 meses y hago el pago anticipado de mis 12 meses pero para empresas no es recomendable por lo que les estaba explicando Andrés por las novedades si yo como trabajadora tengo 15 días de incapacidad de licencia son temas que no los puedo prever con una anticipación tanto como de un año lo ideal y lo recomendable es que el periodo se haga el pago como lo dice la normatividad vencido para poder reportar todas las novedades pero yo como independiente sí puedo hacer el pago de mi seguridad social si quiero los 12 meses o si como empresa quiero hacer el pago y no descontar ninguna novedad si no nos tocaría después hacer una planilla de corrección reportando que Laura estuvo incapacitada por eso es que no es recomendable pero poder si PILA lo permite doctora muchísimas gracias por la aclaración otra pregunta que nos hace el señor Sergio Borrego nos dice el recordatorio que me llega todos los meses es el inicio formal de un proceso de cobro no como les explicaba Andrés durante su charla nos decía que es un aviso informativo que busca ese aviso recordarme cuando es mi fecha límite de pago veíamos cuando nos explicaba Leonardo que de acuerdo a los últimos dos dígitos tengo unas fechas de pago a mí se me puede olvidar no estoy pendiente de cuando debo cancelar es recordarles no seamos con una anterioridad al vencimiento cuando es mi fecha de pago adicionalmente como les explicaba Andrés viene un archivo adjunto en el cual vemos cuáles son mis trabajadores cuál es la clase de riesgo y por eso decimos que es un aviso preventivo si yo ya veo que tengo Laura no reporté que Laura se retiró pero Laura ya no está trabajando conmigo puedo avisarla para que en la fecha límite de pago yo aplique esa novedad y no tenga que hacer ningún pago por esa por esa novedad llamémoslo así que está reportada doctora muchísimas gracias por tu respuesta finalizamos nuestro espacio de preguntas con la siguiente que nos hace la señora Diana Martínez nos dice por qué me constituyen si realicé el pago la constitución en mora se hace cuando yo pago vencido entonces siempre que hay un pago vencido volvemos al ejemplo que les da ahorita tengo que pagar el día 10 pagué pero pagué el día 15 en ese periodo pagué con posterioridad Andrés también les explicaba la idea de no hacer el pago con posterioridad para evitar posibles recobros por mora entonces siempre la idea y nuestra recomendación desde recaudo y cartera entendemos que hay veces que no podemos hacer el pago muy juiciosos y puntual la idea es que siempre estén dentro de las fechas límites de pago para no tener inconvenientes es por eso que se hace la constitución porque es después de la fecha límite de pago doctora laura y a nuestros expertos queremos agradecerles por acompañarnos en esta acción educativa de hoy deseándoles una excelente tarde y esperamos verlos muy prontamente a ustedes muchísimas gracias feliz tarde para todos muchas gracias doctora a todos nuestros asistentes igualmente muchísimas gracias por acompañarnos en una acción educativa más como siempre los invitamos a que conozcan nuestro portal posipedia donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal también recuerden que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan una muy buena tarde bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa Agua Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia y de consistencia tan transparentes como la verdad complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia fuego la luz de la luz luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona emprende ama anhela y lucha y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños aires el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar vacío es todo aquello que estamos llamados vamos a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro y así no encontremos toda la felicidad por lo menos descubriríamos el camino procuremos ser como el agua transparentes livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita seamos luminosos amigables y calurosos como el fuego abrazando los momentos de necesidad soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor si fuésemos como el aire respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida que es florecer Trabaja con amor Colombia vive positiva ¡Gracias! 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 Gracias.